El próximo jueves, integrantes del programa educativo de adultos mayores van a desplegar una serie de actividades vivenciales y culturales. Se trata de una propuesta de más de 27 actividades en el marco de más de 40 proyectos y talleres que llevan adelante durante todo el año académico en este programa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para dialogar al respecto hemos convocado a algunos de los participantes y a la coordinadora del PEAM. ¿Qué tal? Gabriela Müller nos acompaña en esta oportunidad, también Raquel Cuesta y Mariela Ota, una de las alumnas. Raquel es docente del PEAM. Bueno, Gaby, contanos respecto a esta propuesta. Sabemos que el programa educativo de adultos mayores despliega un sinnúmero de actividades que lo vinculan con el medio en el que está inserto. Esta sería una. Sí, y justamente con qué medio. Con nuestro campus donde acontece la vida de la universidad, lo cotidiano, las aulas, los alumnos de grado, la investigación. La idea es, bueno, es un primer festival porque esperamos que haya otros. Un primer festival de talleres vivenciales, artísticos y culturales. Es un despliegue importante porque la propuesta es trasladar todo el programa en su totalidad, que Paula, vos sabes que es bien grande, al campus. Más allá de los talleres que participan, toda la comunidad PEAM estaríamos aquí en el campus, bueno, haciendo esta intervención para intentar, porque esto es parte de un proyecto de articulación con las facultades, con los departamentos, para darle una visibilidad fuerte dentro del propio campus, dentro de nuestra universidad, que es nuestro espacio, nuestro lugar. La profesora, el alumno, pertenecemos a la comunidad de la universidad. Y, bueno, entonces la idea es invitar especialmente a las facultades, a los no docentes, a los graduados. Ya hemos invitado a la federación universitaria, a los centros de estudiantes, a los distintos departamentos de las facultades, para que a lo largo de todas las horas que vamos a estar, que son muchas, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, que, bueno, que se acerquen, que participen, que nos pregunten, que intervengan con nosotros. Hay propuestas como, por ejemplo, la del taller de Jericles, de humor gráfico, que, bueno, les pedimos a los profes que tengan la amabilidad de dejarlos pasar, porque van a entrar fugazmente, van a hacer una pegatina de viñetas de humor gráfico, y van a salir, va a haber coros, va a haber música, baile, y, bueno, intervenciones artísticas, teatro, tango, más allá de talleres de vegetales, de cocina. La verdad es que ya se me pierde la cantidad de actividades. Gaby, vos dijiste que el PEAM es grande, y hay que destacar que crece año a año, con diferentes características, lo que lo hace, la verdad, fuerte en Río Cuarto y en la región, y crecería mucho más, si hubiese espacios, porque la gente se va sumando, queda gente en lista de espera cada año, cada vez que se abre un taller. Bueno, lamentablemente queda gente en lista de espera. Sí, nosotros desde la Secretaría de Extensión estamos conscientes que ya hemos llegado prácticamente a un límite, digamos, de espacio. Sin embargo, no se reduce la tarea del PEAM a través de la universidad, ¿no?, a esto. Los alumnos los tenemos, no los expulsamos, es decir, ustedes saben que es un trabajo de permanencia, de educación a lo largo de la vida. Es más, estamos proyectando en los próximos meses entregarle medallas a personas que ya hace 15 o 20 años que están asistiendo al PEAM. Ahora, digamos, vamos por más. Queremos que estos alumnos que hace tanto tiempo que están, ya tengan una intervención muy directa y muy visible en la sociedad. Gaby, esta es una propuesta que permite hacer esto, ¿no?, este ejercicio. Raquel, en tu caso como docente, ¿qué venís a traer a esta instancia de participación colectiva que va a ser el próximo jueves aquí en el campus? Bueno, nosotros vamos a hacer una instalación que se va a llamar La Silla en el Arte. Es algo muy bonito que surgió... Las alumnas se prendieron a la propuesta, ¿no? Esto es muy bueno porque no siempre estas propuestas están... Estamos viendo en imágenes, ¿eh?, las sillas, la propuesta tuya. Estas propuestas están así, que tienen que ver tanto con el arte y con el interior, ¿no? Yo siempre digo que en estas cuestiones se combina intelecto y creatividad y emoción. Pero ha surgido un trabajo muy hermoso porque hay una integración entre el taller de filosofía, las alumnas de Gabriela han venido al taller. Hemos tenido varias instancias de cruce y, bueno, están mirando La Silla desde el punto de vista de la filosofía, de la vida. Desde los talleres de fotografía están haciendo todo un seguimiento del proceso desde la silla en estado puro, como la encontramos, sola, desnuda, rota. Cada silla tiene su historia. Y desde los talleres de mosaiquismo, macramé y arte textil, estamos poniéndole arte a esta silla que, bueno, un objeto simple, cotidiano, que da tanto para hablar. Y es un proyecto que empezó como muy chiquito. Y, bueno, dada la gran participación y la gran emoción que ha puesto cada una de las alumnas en esto, en este objeto, nos ha hecho pensar en otras cosas. No es como el disparador y nos damos cuenta que estamos al comienzo y que podemos lograr montones de cosas. Realmente no esperamos que esto fuera así y que las alumnas se encontraran todos los talleres como si fueran uno solo. Mariela, en tu caso en particular, como alumna, ¿cuál ha sido la experiencia tuya de participar y de llevar adelante este vestir la silla? Bueno, fue una experiencia muy linda porque integramos los tres talleres de cestería, de macramé, de mosaiquismo. Fue muy lindo reencontrarse con todas las compañeras de los tres talleres. Y, bueno, cada día que pasaba, cada encuentro, uno iba aportando de ideas, técnicas, de sugerencias, de cómo hacerlo. Y realmente fue muy enriquecedor porque no es solamente el trabajo individual en la silla. Esto ha sido un trabajo conjunto de las compañeras. Y, bueno, en un principio yo creo que nadie pensó que íbamos a llegar a esta instancia de que los trabajos vayan quedando tan lindos. Por ahí, en algunos momentos, estábamos indecisas, no sabíamos cómo seguirlo. Y, bueno, fuimos encontrando, a medida que pasaban los días, la forma, el modo de trabajar, la técnica adecuada para poder plasmar en la silla la idea que uno tenía. Y, bueno, muchas personas han plasmado en la silla, por ejemplo, la personalidad de algún familiar querido que ya no está. Otros han pensado en el momento en que fue creada la silla. Qué atractiva manera, ¿no?, de abordar el arte a través de la silla. O sea, ¿cuándo va a ser esta muestra, esta exposición, esta vivencia? Esta exposición, bueno, estamos... ¿Y cuál es el horario? ¿O va a estar a lo largo del día? Sí, nosotros estamos, esta semana, estamos abocados a todo este proceso realmente del artista. Ellas viven el proceso del artista. Desde la parte conceptual del taller de filosofía, que están imbuidos en el tema, hasta el registro fotográfico y... Hay una tarea previa, digamos. Hay una tarea previa muy grande y de emoción. Que va a tener el cierre en ese día, ¿no? El día jueves. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a dejar las sillas instaladas. Y no sé si después nos permiten dejarla algunos días más, ya veremos cómo sea eso. Pero, bueno, va a ser ahí. Y después tenemos ya también otras instancias de muestras futuras. Bien. ¿Y cuál es el concepto filosófico de la silla? ¿Por qué trabajar sobre la misma? Bueno, hemos pensado en el taller, después de las visitas que hicimos, que nos cruzamos con los talleres, se habló mucho, daría para varios programas, ¿no? Filosofar sobre eso. Pero una de las cosas que se habló fue la cuestión jerárquica, por ejemplo. En los mismos talleres. La gente va, entra al taller y tiene su silla y nadie le va a ocupar esa silla. En la mesa. Bueno, después hay novelas, hay literatura sobre el lugar. El jefe de familia en la estructura patriarcal. Y un mobiliario que es muy occidental, ¿no? Porque en Oriente prácticamente no se utiliza la silla, ¿no? Por ejemplo, en la India se usa mucho sentarse en el suelo también, ¿no? Y en algunos países, algunos practicantes musulmanes también, ¿no? Bueno, representa todo eso. La cultura, la manera de distribuir nuestro cuerpo en el mundo, eso de sentarse en tal o cual silla, la silla más humilde, la silla presidencial, la silla del rey. Todo tiene un valor simbólico, bueno, para sacarle mucho. Esta es una de, como decíamos, de las tantas presentaciones. El taller va a inaugurarse a las 11 de la mañana. En el hall que está entre los dos anfiteatros frente al comedor. Bueno, antes de eso, nos vamos a reunir todos acá en el anfiteatro y vamos a cantar todos juntos y nos vamos a ir distribuyendo a las estaciones. Bien, bueno, muchas gracias a las tres. Gracias por acompañarnos. Bueno, que sea exitosa la puesta en marcha de esta jornada. Gracias. Gracias. Bien.